¿Esto va a doler? No, no voy a sentir nada. Y decís que no sé hacer bromas. Ahora, en serio, va a ser extremadamente doloroso. ¡Azharato, Dios mío! ¡La agonía! ¡La agonizar, y agonizar, y agonía! ¡Ah! ¡Raven, lo has hecho! ¡Soy humano otra vez! Pero tengo que advertirte que tu sistema nervioso humano es mucho más sensible que tu cuerpo de robot. Solo estoy oyendo jacuzzi. ¡Ya, ya, jacuzzi! ¡Me estoy cogiendo vivo! ¿Por qué el jacuzzi está tan caliente? Porque eres humano, y los humanos sienten más dolor que los robots. Oh, lo siento, Cyborg, pero... ¡Espera! ¡Espera! Ahora ya no podemos llamarte Cyborg, ¿verdad? Ah, ¿no? Claro, tío. Ahora solo eres un chico de carne. ¡Chico carne! ¡Ese será tu nuevo nombre! ¡Qué bueno soy poniendo nombre a las cosas! No estoy segura de querer ser... ¡Chico carne! No quieres volver a ser Cyborg, ¿verdad? No. Tengo que aprender a ser un chico humano. Nada más. ¡Así se habla, chico carne! Voy a ser tu mentor para hacerte humano. Tú sígueme. Escuela de carne. ¿Te gusta la comida? Bien, pues te va a gustar aún más, chico carne. Esta comida sabe mucho mejor en mi boca humana. ¡Es lo que yo digo, chico carne! ¡Esto es muy bueno! Si crees que eso es bueno, espera a probar esto. Una vez, cada 300 años, los grupos principales de comida se alinean en el cosmos. El taco, la hamburguesa, el perrito caliente y la pizza. Y aparecen en una única forma. ¡El burdigato supremo! ¡Mi barriga humana! Igual nos hemos pasado un poco. ¿Qué ha sido eso? Ha sido el burdigato. Bestia, ¿podrías venir un momento? ¿Por qué? ¿Necesitas ayuda? ¡Eh! ¿Qué estás haciendo con los pies ahí dentro? Hacía mucho que no usaba uno de estos, ¿vale? Gran primer día, chico carne. ¿No es genial, ser humano? ¿Por qué me cuesta tanto mover mi cuerpo? Porque estás muy cansado, tío. Nos pasa a todos. Solo necesitas recargar baterías. Eso puedo hacerlo. ¡Ah! Ya veo dónde puede estar el malentendido. Buenos días, el chico carne. Ah, has dormido hasta tarde, ¿eh? ¿Hasta tarde? No he dormido nada. Este cuerpo humano gotea por todas partes y hace ruidos raros. Hoy quería relajarme y leer unos cómics. ¡Ay! ¿Qué ha pasado? Es el corte del papel. Nos pasa a los que no tenemos manos metálicas. Bueno, pues no me gusta. Tienes que vigilar con tus dedos, tío. ¿Cómo tenéis estos cuerpos tan debiluchos? No puedo soportarlo más. No puedo. Pobre el chico carne. Me siento triste por su triste. Debería ir a ver cómo está. No. Es un problema de un chico humano. Y tiene que ayudarlo. Un chico humano. 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 Gracias.